Nací en febrero, soy piscis como pez en el agua Me muevo en medio de una pandemia que a nadie le cuadra Los chamaquitos con globes vendiendo vicio en la cuadra Los paras saben, la poli saben, pero entre ellos se cuadran Y bien esturra, pero principiante Escaso de intelecto, vas a ofiar las tres delirio de maleante A darle mal ejemplo a los chamacos que tienes al frente Dime que tú eres un artista o eres delincuente Atención, discreción, cabeceen que no hay más opción Esto es una violación que educa a nuestra población De generación en generación, vengo controlando la vieja y la nueva Ok, no hay discusión Ahora soy el crack de un género degenerado Y regenerar este género que ustedes dejan degenerado A poner el orden he llegado Respeten la jerarquía, no es lo mismo sonar que estar pegado Comiendo podrido como carroñero me roncan de águila Y son los goleros, se creen maleantes y no son delguero Pero por eso mueren primero Yo soy de calle Demente Guerrero A punta de lápiz tengo lo que quiero Yo no quiero excusas, yo no quiero Pero no son bandoleros, lero, lero, lero Los chicos del barrio que tanto lo quiero Les doy un consejo para el desespero Busquen el respeto antes que el dinero El dinero se acaba con el aguacero Y más cuando llueve en lírica de acero Mi mamá me lo dijo, será el primero Rápido y furioso les dejo el reguero Si voy a estrellar acelero, lero, 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 lero Le doy todo en este sándwich de la hipocresía Sé que me saludan pero quieren la caída También les voy a dar unos tips pa' que cumplan su fantasía Tips, no hagan que me ría Insubordinados, ¿dónde están? Yo los quiero ver Prepárense para justiciarlos Como ha de ser, qué cabrón Me ausento un día y hacen revolcón Donde me demoro un mes acaban con el batallón Trabajo con música buena No sé si te duela Te caigo como un hueco Le cae un dolor de muela Pa' la escuela Para que se eduquen y no sean ñoños Porque de lo contrario servirán para encarroño Si saben que es encarroño Hasta aquí el rap Ahora vamos con un verbo arrogante Esta es la oportunidad para que me tiren esos artistas Que no los conocen ni Dios Y se den a conocer Mientras tanto vayan buscando un diccionario Mucho coeficiente Mucho level This is a maroto bar Barbar, barbar, barbar El crack del género Barbar Vine a poner orden a todos esos destalentados Ahí Desechables liricales Ahí Desde el flow más básico Hasta el más complejo Soy yo Estoy por encima de todo Soy yo Versátil Ustedes frontean con falacia Yo con hechos reales Ahí les va Antena de oro al mérito artístico No cualquiera se gana eso Cachey Dos premios sugar consecutivos por el buen trabajo que hacemos Mientras ustedes se quejan y dicen que rosca Porque sus videitos tienen más resolución O fueron más caros No confundan la calidad con resolución Nosotros le llegamos al corazón de la gente Al corazón Tocamos la fibra La fibra En el lente Productor Dumas Ricardo Acosta No los culpen Atentamente al equipo de trabajo de Caracol TV Certificado Artista del año en las emisoras de la zona Consecutivamente, indiscutiblemente, eternamente Amén Sin ser disques comerciales Tenemos la canción de Garbo con más visualizaciones en YouTube De forma orgánica Del género urbano Pa' que les duela sin pagar un peso De la nueva escuela Pa' que les arda O simplemente pa' que les pique y se lo bailen Bailo, 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 bailo En el beat Produciendo Dímelo JP JP Antes nadie conocía esta compañía y ahora es la más pegada Sentimental Music Aterriza en sus sueños, muchachos Los tiempos han cambiado Esto no se trata de quién canta más que quién Simplemente se trata del que más le guste a la gente Inteligente Dios bendiga a mi gente Esa gente que cree en nuestro proyecto Y que gracias a ellos seguimos mandando la parada La parada Ah, y se me olvidaba algo Dentro de poco sale la vacuna de la COVID-19 La crearon los científicos Pero queda pendiente de la vacuna contra la Enfruscoder Envidiosos, frustrados, con delirios Y estoy trabajando en ello La parada